Es un proyecto de evaluación de prácticas de lactancia materna con énfasis en relactancia dirigida a la población que atiende los centros de recuperación nutricional y las IPS de desnutrición severa en el país. Es una alianza entre el Ministerio de Salud y Protección Social, el ICBF, la Fundación Éxito y la Fundación Santa Fe. Encontramos que en muchos casos la mayoría de estos niños con desnutrición son pertenecientes a comunidades indígenas y que hay un gran abandono de lactancia materna pero también por otro lado una lactancia materna exclusiva prolongada, es decir, niños mayores de seis meses que deben consumir otros alimentos diferentes a la leche materna y que no lo han hecho en su gran mayoría porque no tienen unos recursos para poder hacer. El curso con la Fundación Santa Fe en Consejería de Lactancia Materna nos sirvió demasiado porque antes no teníamos los conocimientos más que todo en la fisiología de mama, en prácticas que no poníamos, como por ejemplo el tema de relactancia. Entonces el curso de consejería con la Fundación Santa Fe fue de gran ayuda para nosotros fortalecer y realmente tener un conocimiento adecuado a la hora de hacer las consejerías. Gracias a la Fundación Santa Fe de Bogotá aprendimos de que la relactancia sí es posible. Por eso en estos momentos en nuestras comunidades, tanto afro como indígena, estamos llevando a cabo la relactancia materna. Nosotros hacemos un trabajo de investigación acción participativa, es decir, que trabajamos con las necesidades, con lo que las mismas comunidades piensan que puede ser la solución a las problemáticas. De esta manera se genera un trabajo en el que la comunidad aporta y sabe cuáles son sus problemáticas, reconoce cuáles son esas posibles intervenciones que pueden ser viables para mejorar esa salud.